Ah, recién termino el análisis matemático. Bueno, esperamos unos minutitos. Mientras tanto me voy a ir abriendo acá el enunciado del trabajo práctico. Un segundo. Vamos a ir por aquí. Prim, prim. Bueno, acá tengo el enunciado del trabajo práctico. Así resolvemos. Ya vamos en el sprint final, ¿no? Estamos casi, casi, casi fin de año. Qué bárbaro. A mí me da nostalgia. De este añito. Ya no sé cómo mantener la depre que me provoca. Tratando de buscar el humor abajo de las piedras. Y a todos, chicos. A todos. La verdad que ha sido un año muy raro. Un año muy raro. Esta semana estuve escuchando a un par de pensadores. Que incluso lo comparan con las épocas de las grandes guerras mundiales. O sea, ha sido un año muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. No, todavía no, Matías. Sí, todavía están todos en chance. No hay nadie. O sea. Yo me acuerdo que cuando arrancamos esta clase. Solíamos ser alrededor de 100. Las últimas veces he visto. Supongamos alrededor de 40. De los 60 que no están. ¿Sí? Han dejado de venir o porque no les gusta mi clase y van a otras. Que ojalá sea esa la opción. ¿Sí? O porque han dejado de venir. Porque no hay nadie todavía. ¿Sí? A esta altura del año que esté sin chances de al menos regularizar la materia. No hay nadie. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprobando el parcial 4. ¿Sí? Y teniendo un mínimo promedio en la parte práctica. ¿Sí? Todo el mundo está todavía con chances de regularizar la materia. Y como yo les conté. El parcial 4. Bueno. Hoy vamos a empezar a trabajar con eso. Y ya les voy a contar mucho. Pero el parcial 4. Es lo mismo que el trabajo práctico 4. Casi. Es lo mismo que un final. Es lo mismo que el recuperatorio. O sea. A ver gente. Es una estructura de problemas que hay que aprender a resolver. Y con eso queda bastante resuelto todo lo que nos queda del año. Obviamente que para poder resolver ese tipo de problemas hay que haber venido pagando la cuota. Como veníamos charlando desde el principio del año. ¿No? Hay que haber pagado la cuota. Hay que estar el día. Y hay que haber venido haciendo. Porque acá a esta altura del año ya sí es complicado que si no cayó la ficha de cómo programar. Es como que nos va quedando muy poquito. ¿Sí? Nos va quedando muy poquito para intentar. Así que bueno. Eso es lo que nos queda por ver. Pero yo creo que es positivo. Vamos a esperar un ratito más. Son 12 y 5. Bueno. Vamos a esperar. Al menos estar arriba de los 40 que es mi número. Y ahí ya arrancamos. No, gracias. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no. Me parece que le quedó abierto. El teléfono y va a decir el micrófono a alguien. Ahí está. Listo. Una consulta. Cuando grabo un archivo me tira esto. No sé bien. ¿Qué es eso? Eso te lo tira como parte de un error. ¿Dónde tira eso? Guarda eso adentro del archivo. Signos raros. Y error como que codificando por un 38. No lo llega a leer. El archivo .dat lo estás abriendo con un notepad. O sea, vos un archivo .dat no lo podés abrir con un notepad de Emiliano, ¿no? Porque si lo abrís con un notepad, hoy vamos a ver un poco de eso. Si lo abrís con un notepad vas a tener problemas. Pues justamente un archivo no .dat, no importa. Un archivo que vos escribiste con picles, que es un archivo binario. ¿Sí? Claro. Ahí está el problema. Hoy vamos a charlar de esto. Un archivo que vos escribiste con picles, que es un archivo binario. No lo podés abrir con el PyChamp. Lo tenés que abrir con un programa que lo lea con picles. No hay forma de abrirlo con PyChamp porque te va a dar cualquier conjunto de chilimbolos absolutamente raros. Así que, bueno, hoy justamente vamos a trabajar sobre un ejercicio. Bueno, ya ahora les cuento. A veces somos 40, así que voy a ir arrancando. Hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a primero leer el enunciado del trabajo práctico. Y voy a contarles todos los qué que me pregunten sobre el enunciado del trabajo práctico. Ahora, es el último trabajo práctico. Así que tienen ustedes que resolverlo. No quiero que me pregunten los cómo. Los cómo en todo caso. Si hay alguien que tiene alguna duda, algo que no le sale, me lo pregunten por privado. Y en base a las ideas que ustedes me tiren, yo les voy a contestar. Pero en este trabajo, por lo menos mi política es que ustedes tienen que resolver el problema. Porque si no, no estamos generando uno de los principales objetivos de esta materia. Entonces yo les voy a contestar todos los qué que necesiten que les conteste. Pero no los cómo. Los cómo lo tienen que resolver ustedes. Entonces la primera parte la vamos a dedicar a leer el enunciado del trabajo práctico. Y a explicar cada una de las cuestiones. Como si yo fuera el cliente y les estoy pidiendo que ustedes hagan un programa para resolver un problema. Esa es la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase va a ser, en realidad va a estar partida entre la clase de hoy y la clase que viene. Y acá, anótenlo por ahí porque se los comento. Son las últimas dos clases en las que yo hago programas. Del tipo de los programas que después vamos a evaluar. Porque después puede que me quede algún otro programa que hacer. Pero ya van a tener que ver con las fichas de la 26 en adelante que son más bien teóricas. Y ahí sí se va a ver una clase más teórica. En la que les voy a ir explicando algunas cuestiones. Pero, sí, es importante que entiendan que tenemos tres semanas antes del parcial. El parcial ya está definido. Es el 17 de octubre. Y tenemos tres semanas antes del parcial. Entonces, el día de hoy voy a arrancar con mi última versión de un ejercicio que lo voy a explicar punto y coma por punto y coma. O sea, letra por letra voy a escribir todo el código con ustedes y voy a ir explicando y dando todos los tips que ustedes tienen que tener en cuenta para resolver estas últimas evaluaciones. Por lo tanto, sería bueno que tengan un papel con una lapicera roja y vayan anotando cada una de las cositas que les voy a ir contando en el margen de eso. Porque todas estas cuestiones que les voy a ir contando son las que después, más cerca del fin de año, terminan provocando problemas en los parciales, en la corrección en los parciales o del recuperatorio o de un final. Y terminan equivocándose en estas cosas. En las mismas cosas que les voy a decir que anoten con rojo. Entonces, entre la clase de hoy y la clase de la semana que viene, yo voy a hacer este ejercicio porque ya vi que no lo puedo terminar en una clase. Pero, ¿qué pasa? Es un ejercicio tipo parcial 4. En realidad es más tipo final. ¿Por qué? Porque el parcial 4 lo que se hace es se achica la cantidad. Pero yo puse todo lo que puede aparecer en un final. Y por lo tanto, también todas estas cosas pueden aparecer en un parcial 4. Entonces, vamos a enfrentar este ejercicio. Yo hice uno ya el lunes. Arranqué uno ya el lunes con el 1K3. Hoy voy a hacer uno distinto. Entonces, los que tengan ganas por ahí de el lunes que viene sumarse a la clase del 1K3, van a ver una alternativa. Ya está publicada la primera parte del que hice con el 1K3 en la aula virtual. Y hoy voy a hacer con ustedes un nuevo, digamos. ¿Sí? Todavía no lo sé, Julieta. Todavía no sé exactamente cuánto va a ser el parcial. El formato va a ser igual que el parcial 3. Pero no están definidos los detalles mínimos. ¿Sí? Así que eso lo vamos a terminar. Lo va a terminar de definir el profe Valerio. Bueno, en realidad participamos todos en esas definiciones. Pero van a tener tiempo suficiente. O sea, si el tiempo es menos, será menos lo que habrá que hacer. Y si el tiempo es más, será más lo que habrá que hacer. Pero van a tener tiempo suficiente. Por eso, él se tranquila. Entonces, ¿estamos claros? Arranco con la lectura del enunciado. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, les comparto la pantalla. Así vamos leyendo juntos. Y ustedes también van viendo en donde yo voy leyendo. Si ustedes quieren abrir el propio, más bien, que no hay problema. Deme un ratito que mientras tanto me configuro un poco todo esto acá. Si quieren preguntar algo, pueden abrir el micrófono. No hay problema con eso. Me preguntan y ya. Bueno, voy a agrandar esta letra, porque no sé si ahí la van a poder leer del todo. Pero bueno, por ahí más o menos yo calculo que se debe estar leyendo bien. ¿Sí? ¿Sale ahí? Cálculo que esto me va a llevar menos tiempo que el lunes. ¿Sí? Porque bueno, el lunes era como el primer día en el que estaba esto publicado. Más allá de que podían haberlo visto el fin de semana. Y entonces, por ahí pueden haber surgido más preguntas. Pero por favor, ¿sí? Toda pregunta que surja, el momento de preguntar es hoy. ¿No? O sea, traten de preguntar todo lo que necesiten conocer del enunciado al trabajo práctico hoy. Muchos que no son del 1K6, estoy seguro que ya lo han visto al enunciado al trabajo práctico con sus profes de práctico. ¿Sí? Porque bueno, nosotros en el 1K6, los únicos que tienen clases de práctico, después que nosotros, son los que tienen los viajes. ¿Sí? Estamos casi al último. Bueno, en realidad el trabajo práctico es una continuación del trabajo práctico 3. Solo que ahora el problema está más acotado. Está más específico. ¿Sí? Es construir el fixture para una Copa Mundial de Fútbol, que podría ser masculino o femenino. ¿Sí? Pero yo sé que la mayoría de ustedes, chicos, chicas, conocen un poco de las reglas con las que se construye el fixture del Mundial. Entonces tengan en cuenta que acá lo que van a tener que responder es a lo que está planteado en el enunciado. Acuérdense que no nos queda otra a nosotros que acotar algunas cosas y manejar algunas cuestiones. Por dos razones. La primera es, ustedes tienen que entender que nosotros necesitamos evaluar ciertas cuestiones. En cuanto a lo que ustedes son capaces de hacer. Y por otro lado, hay algunas problemáticas que por ahí son un poco más complejas. Y no estamos interesados en que lleguen a ese nivel de complejidad. Y por lo tanto, lo que normalmente hacemos es que las achicamos un poquito o las acotamos un poquito en complejidad. ¿Sí? Para que no sean tan complejas. Entonces, vamos con la lectura. De partida vamos a trabajar sobre un archivo separado por comas. O sea, yo ya dediqué dos clases a trabajar sobre archivos separados por comas. ¿Sí? Con lo cual, ustedes están preparados para trabajar sobre archivos separados por comas. Fíjense que acá menciona que hay un archivo que se llama países.csv. Un archivo de texto separado por comas. Con decir separado por comas ya debería alcanzar para que ustedes entiendan que es un archivo de texto. Pero por las dudas lo aclaro. Es un archivo de texto. Donde cada uno de los registros ocupa una línea del archivo de texto. Y los datos están separados por comas. El archivo lo descargan haciendo clic acá. ¿Sí? Fíjense que ahí lo voy a descargar a propósito. ¿Sí? Yo creo que ya lo tenía descargado, pero no le importa. Grado. A ver. 20, 20. Clase 25. Acá adentro. Bueno, no está. Así que lo vamos a guardar ahí. ¿Sí? Y fíjense que si lo abro el archivo, me lo va a abrir automáticamente con el Calc de LibreOffice. ¿Sí? Si yo voy a abrir este archivo y le digo que lo abra con un editor de texto. ¿Sí? Si yo le digo que lo abra, por ejemplo, con un editor de texto. A ver, este de acá. Ahí vemos el archivo de texto como lo tenemos. ¿Sí? Ahí está el archivo de texto. Está, evidentemente, tiene valores separados por comas. Sin embargo, para verlo más fácil, ¿sí? Lo voy a ver a partir del libro que lo abrí por acá. ¿Sí? Y van a ver que, en este caso, también vemos que ese archivo países.csv tiene cuatro campos, por decirlo de alguna manera. O sea, ese registro tiene cuatro campos. ¿Sí? Acá podemos ver que están todos los países. Y acá vemos la estructura de esos cuatro campos que están claramente explicados en el enunciado. ¿Sí? El primer campo es la confederación, que es un número entero. ¿Sí? Por ahí, en algún lado lo decía. ¿Sí? Que es un número entero que está entre cero y cinco. ¿Sí? Y acá dice cuál es la descripción de cada una de las cinco confederaciones. ¿Sí? El segundo campo es una cadena de caracteres con el nombre del país. El tercer campo es un valor de puntaje. O sea, ya no hay acá ranking. ¿Sí? No hay lugar a confundirse. Es un valor de puntaje. Es una cantidad de puntos obtenidos por ese país a lo largo de competencias en un sistema de puntaje de la FIFA. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Y finalmente, el último campo es la cantidad de campeonatos. Supongamos campeonatos mundiales, pero simplemente habla de campeonatos. Ganados por ese país. ¿Sí? Entonces, la primera tarea, ¿cuál va a ser? Transformar este archivo de valores separados por coma. ¿Sí? En un vector de registros con esta estructura. Confederación, nombre, puntos y campeonatos ganados. ¿Sí? Exactamente, Nicolás. Y ahora no hay lugar a duda con eso. ¿Sí? Porque no hay palabra ranking, que para mí fue el gran problema del otro práctico. ¿Sí? Son puntos. No hay duda que el que más puntos tiene es el mejor. ¿Sí? Nadie podría decir, o no conozco una actividad deportiva en donde el que menos puntos tenga sea el mejor. No sé si alguno conoce, me ayudan y aprendo. Pero yo no conozco. Siempre el que más puntos suma, sí, es el mejor. No sé si... O en los dardos, por ahí creo que se arranca de un puntaje y se va bajando. Bueno, puede haber alguna actividad deportiva que se va bajando, pero en realidad cuando vamos a fin de año y queremos armar algún tipo de ranking de puntaje acumulado, siempre el que más puntos tiene es el mejor. Así que bueno, ese es un número entero con una cantidad de puntos. ¿Sí? Y van a ver que vamos a volver sobre esa cantidad de puntos ahora en un rato. Entonces dice, a partir del archivo generar un vector de registros. Ese registro tiene que tener esta estructura. ¿Sí? Un vector de registros y debe generarse ordenado de manera descendente por puntos. O sea, ¿qué quiere decir descendente? El orden es de mayor a menor. Y dice, debe generarse ordenado, con lo cual no vale cargar todo y ordenarlo después. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí el práctico? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pidiendo? Que usen el algoritmo ADIN ORDER, que ya vieron ustedes y que hoy también lo vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, cuando van generando ese vector, el vector debe ir quedando constantemente ordenado, de forma que el mayor puntaje esté primero y el menor puntaje esté aquí. ¿Sí? Creo que sobre eso no hay duda. ¿Sí? Está bastante claro. ¿Sí? ¿Cómo para que sea...? Eso, en todo caso, lo vemos en una clase consulta. Consulta, Nicolás. El tema es que el ordenamiento, como está planteado, el ADIN ORDER, como está planteado en la ficha, que yo mal recuerdo, ordena de menor a mayor. ¿Sí? Hay solamente un signo que cambiar, ¿sí? Para dar vuelta a eso, y lograr que ordene de mayor a menor. ¿Sí? Eso ya lo vemos en todo caso. Hoy creo, no sé si hoy o la clase que viene, pero vamos a ver el algoritmo de ADIN ORDER, lo vamos a ver, lo vamos a repasar, voy a repasar la explicación, y ahí lo charlamos, Nicolás. ¿Sí? En cuanto al orden descendente. Pero, desde el punto de vista del qué, ¿sí? El qué indica que el más grande tiene que quedar primero, y el más chiquito tiene que quedar al final. Eso es lo que está diciendo la palabra descendente ahí. ¿Sí? Sí, lo voy a explicar, Matías. ¿Sí? Lo voy a explicar, hoy lo voy a explicar, y sí es importante que lo manejen al algoritmo, porque, no sé si llego hoy, si no llego hoy, lo vamos a explicar a la clase que viene. Pero, entre la de hoy y la clase que viene, que son mis últimas clases de explicaciones de ejercicios, tipo los que a ustedes les van a evaluar, ¿sí? Yo voy a explicar el ADIN ORDER. El tema con el ADIN ORDER es importante, porque en todas estas evaluaciones que nos quedan, se espera que cuando ustedes les digan, genere un vector de manera ordenada, lo hagan con ADIN ORDER. O sea, que ya no vale la solución de cargar todo y ordenarlo después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ya sé que lo tengo que ordenar, lo puedo ir ordenando a medida que lo voy cargando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. Sigo, Matías, entonces. Seguimos. Dice, el primer punto, bueno, una vez que tengo el vector cargado, tengo, o sea, lo que sería el menú de opciones, ¿sí? Y la opción 1 dice, mostrar el listado completo de países, incluyendo el nombre de la confederación según su codificación numérica. ¿Sí? ¿Qué les pide ahí? Que Afganistán, por ejemplo, cuando ustedes muestren la confederación, no diga 4, sino que diga AFC. O, a ver si vemos algún otro como para seguir la idea, ¿sí? O, por ejemplo, Argentina, que es de la confederación 1, cuando diga Argentina, no diga 1 en la confederación, sino que diga Conmebol. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si por ahí nos vamos a Canadá, debe estar por ahí, ¿sí? Ahí está Canadá con el 2, y cuando imprima Canadá, que no imprima el 2, sino que imprima con CACAF. Y así sucesivamente. Y acá les aclaro algo, ¿sí? En cuanto al qué. En realidad, la aclaración va en cuanto al cómo, ¿sí? Pero no les voy a decir cómo hacerlo, lo que voy a decir es lo que no tienen que hacer. Anótenlo por ahí. Si el práctico les pide esto, lo que no pueden hacer, ¿sí? Son 5 ifs. ¿Está claro? O sea, búsquenle la vuelta por otro lado. Yo ya lo he explicado en clase a esto. El profe Jorge también lo ha explicado en clase. Lo hemos visto un montón de veces. Entonces, lo que estaría mal, es que empiecen a hacer if, 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 para ver qué cadena ponen, ¿sí? Cuando van a imprimir la confederación. Eso está mal. ¿Sí? ¿Eso les va a bochar el práctico? No. Pero está mal. ¿Sí? Entonces, busquen la vuelta. Por otro lado, anoten eso en rojo. Primer tip que estoy dando en la clase. Sigo entonces. Informar cuál es el país con mayor cantidad de campeonatos ganados. ¿Sí? Pero no termina ahí. Y este es uno de los puntos más críticos. Dice, si fueran varios, informarnos a todos. ¿Sí? ¿Qué pregunta me hicieron los otros días respecto de esto? ¿Podemos resolver este algoritmo con más de un recorrido del vector? La respuesta es sí. Ahora, ¿se puede resolver con un solo recorrido del vector? La respuesta es sí. Entonces, ¿da igual resolverlo con más de un recorrido o resolverlo con un solo recorrido? No. No. ¿qué es lo que vamos a pretender aquí? ¿Sí? Ustedes han visto, lo hemos practicado, cómo se hace ese filtro con un solo recorrido. Entonces, se espera que lo resuelvan con un solo recorrido. A ver, gente, ¿qué es lo que esperamos que ustedes hagan con un trabajo práctico? Esperamos que no solo escriban el código. ¿Sí? Esperamos que se pongan con un papel como si estuvieran resolviendo un Sudoku y resuelvan los problemas. ¿Sí? Y encuentren la mejor manera de resolver ese algoritmo. Eso es lo que esperamos de ustedes con este trabajo práctico 4. No sé si se entiende. ¿Por qué es lo que hemos estado tratando de hacer? Es lo que yo he estado tratando de hacer todo el año. Volcarles eso. Volcarles el desafío de resolver el problema. No solamente escribir el código. No sé si se acuerdan. Yo esto lo dije en la primera clase. Cuando les dije de qué se trataba programar. Y muchos dijeron escribir código. Les dije, no, no. Programar se trata de resolver el problema. La escritura del código debería venir casi automática. Cuando uno se encuentra ya entrenado en un lenguaje de programación. Entonces. ¿Sí? ¿Está claro? Hasta ahí. ¿Sí? Puntos 1 y 2. ¿Sí? Decime, Nicolás. ¿Abrí el micrófono? Escribí, pero no hay problema. Para el archivo. Sí, para el archivo de texto estamos hablando. Ahí voy, Gastón. Pero para el archivo de texto. ¿Cómo gusten eso, Nicolás? Ahí no tengo inconveniente porque en realidad la eficiencia es la misma. Split hace lo mismo que el split que hicimos a mano. O sea que esa parte se las dejo como les guste a ustedes. No tengo problema y nadie va a cambiar la nota porque usan el espíritu o porque lo hagan a mano. No hay problema con eso. Y Gastón. Lo que digo del punto 2 es que, ¿sí? La primera solución que les va a venir a la cabeza es recorrer una vez, ¿sí? Para encontrar el mayor y luego recorrer otra vez para encontrar todos los que tengan la misma cantidad. Esa solución no está mal, pero no está bien. ¿Sí? Y la digo porque justamente no está bien. ¿Qué quiero decir con no está bien? Y no se van a sacar 10. O sea, en cuanto a la nota, lo que tienen que entender es eso. O sea, si eso está hecho en dos pasos. ¿Sí? Y luego, si ustedes hacen todo lo demás perfecto, mi nota para ese práctico no va a ser 10. ¿Por qué? Porque espero a esta altura del año un práctico en donde me demuestren que se esforzaron en resolver los algoritmos de la manera más eficiente posible. Tienen un montón de tiempo. Para mi gusto, demasiado. Yo lo hubiera puesto con una semana menos para que no se mezcle con el parcial. Tienen un montón de tiempo para resolver este trabajo práctico. O sea que tienen un montonazo de tiempo. El problema es que ustedes dejan el trabajo práctico para el final. Como saben que tienen un montón de tiempo, ¿sí? Dejan el trabajo práctico para el final. ¿Sí? Si ya lo hicieron, cambienlo, Gaston. Tienen un montón de tiempo, lo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es decirles todas las notitas al pie o las notitas al margen de qué es lo que se espera que ustedes hagan con estos algoritmos. ¿Sí? Para que después, cuando venga la corrección, no haya traición. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro entonces? ¿Sí? Bien. Si se ponen a pensar, el problema de resolver eso, en un solo recorrido, ya lo hemos resuelto. ¿Sí? Conceptualmente, cuando hablamos de filtro, ya lo hemos resuelto. Y es más, lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Porque es un tema que va en los parciales, que va en todos lados. ¿Sí? Entonces, lo único que hay, se pone complicado, es que el filtro hay que reiniciarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando voy encontrando un nuevo menor, hay que volver a iniciar. ¿Sí? Pero más allá de eso, tienen que encontrarle la vuelta para hacerlo con un solo recorrido. A ver. Si llega el día del consul, y estuvieron siete días intentando, llega el día de la entrega, estuvieron siete días intentando encontrarle la vuelta a hacer eso con un solo recorrido. Y no pudieron, y bueno, entregan el que tiene más de un recorrido. ¿Sí? Y se sacarán el nueve. ¿Sí? Pero tienen las herramientas para hacerlo con un solo recorrido. Eso es lo que yo les quiero decir. Bien. Sigo. Determinar para cada confederación cuántos países ganaron algún campeonato. Bueno. Esto es muy simple. Ya saben esto de qué se trata. ¿Sí? Y cómo se resuelve. ¿Qué es lo que está mal en este punto? De nuevo. Por más que acá la cantidad de confederaciones son cinco. ¿Sí? Por más que la cantidad de confederaciones son cinco. Estaría mal usar IFEL, IFEL, IFEL. Eso está mal. ¿Sí? Y eso lo aclaro. ¿Sí? Después. ¿Cuál es la solución para ese problema? Ya lo saben. ¿Sí? Sigo. Generar un nuevo vector conteniendo los países de la confederación X. Que se ingresa por teclado. ¿Quién se ingresa por teclado? X. X. ¿Qué va a ser lo que se ingresa por teclado? Un número. Un número que va a tener qué valor. Del cero al cinco. Los cinco posibles. Los seis posibles valores o códigos de confederación. ¿Sí? Los registros de ese vector no deben incluir el campo confederación. ¿Y qué significa esto? Que van a tener que programar otro class. ¿Sí? Esto significa que no pueden usar el class. ¿Sí? No sé cómo le habrán llamado. Equipo, país. ¿Sí? Que hicieron para bajar los datos del archivo de texto. Significa que necesitan otro distinto. ¿Por qué? Porque si agarran y ponen los datos. ¿Sí? Y dejan el campo confederación vacío. No va a estar bien. Porque el enunciado les está pidiendo de manera estricta. Que el campo confederación no esté. Y ustedes dirán. Eh, profe. Pero en realidad se resuelve igual el problema. Si yo no le pongo el valor a la confederación. La cuestión es que nosotros queremos ver que usen los registros. Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Sí? No es una cuestión de capricho. O sea, si ustedes se ponen en capricho. Eso tienen todas las de perder. Porque el enunciado, el trabajo práctico, tiene un porqué. Tiene una realidad que es lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Entonces, ustedes tienen que... Esto es estrategia para toda la carrera, ¿no? Esto es estrategia para siempre. ¿Sí? Ustedes cuando ven un requisito. Ustedes tienen que entender que ese requisito puede tener una parte funcional. Y una parte de lo que quieren que yo haga. Por las razones que sean. Entonces, yo tengo que cumplir con las dos partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. A ver, profe. En el punto 3, hace falta mostrar los nombres de los países que ganaron menos de un campeonato. Al menos un campeonato. ¿O solo la cantidad? Solo la cantidad. ¿Sí? Porque de hecho, fíjate que lo que nos está pidiendo es hacerlo por confederación. ¿Sí? Por confederación contar cuántos países ganaron al menos un campeonato. O sea que el resultado de eso será un listado con el nombre de la confederación y la cantidad de países que ganaron algún campeonato en esa confederación. A ver, no sé. Vamos con alguna fácil. No sé. Con CACAF tiene cero. Con Mebol. Con Mebol, ¿quiénes ganaron? Ganó Argentina, ganó Uruguay, ganó Brasil. Y creo que no hay ninguno más. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado para Con Mebol? Tres. Tres países de Con Mebol ganaron al menos un campeonato del mundo. ¿Sí? En realidad, no sé. Habría que ver en el archivo de texto. Pero si fuera el campeonato del mundo, ese sería el resultado. ¿Sí? Para la UEFA seguramente va a ser un resultado más grande. ¿Sí? De Asia y demás creo que son cero. No. Acá no está diciendo que no lo muestren. Si tienen cero, lo muestran igual. Porque en realidad el listado a mostrar es un listado de cinco elementos. ¿Sí? Son las cinco confederaciones. ¿Sí? Con la cantidad de países que ganan en algún campeonato en cada una de esas confederaciones. Los futboleros ya se lo saben de memoria. ¿Sí? Pero bueno. Es un requisito. Y es lo que me está pidiendo el anunciado que haga. Y nosotros no evaluamos solamente lo que sale. Evaluamos cómo lo hicieron también. Así que. Lo que estamos pidiendo es que hagan el algoritmo. Y lo que vamos a evaluar es cómo funciona el algoritmo. ¿Sí? O sea, lo que tiene de lindo o de bueno esto es que está clarísimo qué es lo que se está pidiendo. ¿Sí? Pero lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque queremos evaluar cómo lo hacen. ¿Sí? Por eso yo tampoco quiero decir nada acerca del cómo. Porque es lo que queremos evaluar. ¿Sí? Cuando se ingresa a la confederación, estamos hablando del punto cuatro. Matías se ingresa a la confederación. Pero Matías se ingresa el número. ¿Sí? Acá se ingresa el número de la confederación. ¿Sí? Lo que vas a tener que comparar es el número siempre. ¿Sí? De hecho, como acá les dijo claramente la estructura del registro, está mal si ustedes directamente en el registro ponen la cadena ahí. ¿Sí? Eso va a estar mal también. Lo aclaro. ¿Sí? Entonces vean cómo resuelven. ¿Sí? Ya les dije, los IP están mal. Poner la cadena ahí también está mal. A ver, más preguntas. Eso ya lo contesté. Y Tadeo. ¿Acá también habría que usar el insertar en orden? No, no, no. Porque en realidad en un archivo es prácticamente imposible hacer un ADIN ORDER. O sea, tendríamos que meternos con los conceptos de ABM. ¿Sí? Y no es lo que se espera. Simplemente en este archivo los vas a insertar en el orden que aparecieron en el vector original. Que en realidad van a seguir quedando ordenados de mayor a menor por puntaje. ¿Sí? Pero los vas a insertar en el orden que te aparecieron en el vector original, Tadeo. No hace falta hacer ningún ordenamiento especial. Bien, lo único que sea claro es cómo se tiene que llamar el archivo. El archivo no le pueden poner cualquier nombre. Le van a poner clasificación xDat. ¿Sí? Donde x es el código de cooperación. ¿Sí? Y les pide además que informen cuando terminen la cantidad de registro que contiene ese archivo. Eso yo lo he hecho creo que cada vez que trabajamos con archivos. Así que no hay nada nuevo. Fíjense que este archivo que está pidiendo acá es un... Dale Gastón. Hablá nomás, no hay problema. Este archivo que está pidiendo acá es un archivo binario, ¿no? Es un archivo de registros. Arrancamos de un archivo de texto separado por comas y acá vamos a un archivo binario. ¿Sí? Espero que estén escribiendo todo esto porque todo esto no se lo van a acordar después cuando se pongan a trabajar. Y espero tampoco que la clase que viene nos vuelvan a preguntar todas las preguntas de nuevo. Con lo mismo que estoy tomando un montón de tiempo para explicarles. Sí. Hola, profesor. Gastón, decime. Una pregunta. En ese archivo que generamos, ¿tenemos que poner los nombres de los países nomás? No. Te está diciendo que es el mismo registro que el anterior, solo que no incluye el confederación. Porque son de una misma confederación. ¿Sí? O sea, que vas a tener que poner el qué? Vas a tener que poner el nombre, los puntos y la cantidad de campeonatos ganados. ¿Sí? Pero no el campo confederación. ¿Está claro? ¿Se entendió ahí, Gastón? Sí. Bueno. A Tadeo ya le había contestado. Bien. En el punto 5, en realidad, lo que le está pidiendo es que hagan una opción de menú para mostrar el archivo anterior. ¿Sí? Entonces, lo que está pidiendo eso es que pidan de nuevo una confederación. ¿Sí? O directamente el nombre del archivo. Ahí sí pueden jugar ustedes con lo que quieran. Porque como los archivos se llaman siempre así, pueden jugar ustedes con la opción que prefieran. O pedir el número de la confederación o pedir el nombre del archivo. ¿Sí? Y hacer un mostrado. Y lo que les está diciendo es que si el archivo no existe. ¿Sí? Hagan una llamada al punto 4. ¿Sí? Para que se genere. Y después mostrarlo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ese creo que no tiene demasiada ciencia ni demasiada complejidad. ¿Sí? Bien. Y después llegamos al punto 6. El punto 6 es el desafío, por decirlo de alguna manera. No me sale la palabra que quería usar. El sudoku, por decirlo de alguna manera, de este trabajo práctico. ¿Sí? El punto 6 es el que debería obligarlos a trabajar con un papel y a pensar muy, muy, muy bien qué es lo que van a hacer. Fíjense lo que pide el punto 6. El punto 6 lo que pide es que ustedes armen en una matriz que no va a tener esta forma. ¿Sí? Sino que va a tener una forma más alargada. O sea, es como que estas cuatro... ¿Se ve el puntero del mouse? Sí. ¿Sí? Es como que estos cuatro grupos estuvieran a continuación del D, para allá. O sea, que lo que van a tener es una matriz de 8 columnas por 4 filas. Esa va a ser la forma de la matriz. Entonces, lo que está pidiendo es que armen una matriz en donde se arme el fixture completo del mundial. Dice, debe ser una matriz donde cada columna representa un grupo, 8 grupos, y cada fila el número de integrantes del grupo, 4 integrantes por grupo, ¿sí? Y la componente guardada de un país, ¿sí? O sea, cada celda representa al país. Y acá abajo les da las reglas para armar ese fixture. Y dice, fíjense que las reglas no son, insisto, para los futboleros, no son exactamente iguales que las verdades de armado del fixture de la FIFA. O sea, son estas reglas, y estas son las que hay que cumplir. Y entonces dice, en primer lugar, ingresar por teclado el nombre del país organizador. Y validarlo. Validar lo que significa que exista. Para validarlo hay que ver que exista el nombre ingresado en el vector en donde están cargados todos los países. Ese primer país organizador puede estar en cualquier parte del vector, no importa dónde. ¿Sí? Es el país organizador. Y directamente ese país va a parar a la posición 0-0 de la matriz. O sea, directamente ese país es el que va a ser la cabeza de serie, o la primera posición del grupo, del primer grupo. ¿Sí? Dice, luego definir los restantes cabezas de serie. O sea, los restantes elementos, los restantes primeros equipos de los grupos, por ejemplo. Acá tenemos Rusia, que fue el organizador del Mundial pasado. Y acá después teníamos Portugal, Francia, Argentina, Brasil, Alemania, Bélgica y Polonia. O sea, lo que pide el inciso B es, una vez que yo ya puse el organizador acá, definir los otros siete. ¿Sí? ¿Y cómo los definimos a los otros siete? Los definimos como los primeros siete, ¿sí? Que estén en el vector. Porque el vector estaba ordenado por puntaje de mayor a menor. O sea, que los primeros siete que estén en ese vector, ¿sí? Van a ser los cabezas de serie. Pero, y ahí viene la parte que los va a desafiar, ¿sí? Pero, si entre esos siete, ¿sí? Si entre esos siete está el organizador, ¿sí? Supongan que acá, ¿sí? No era Rusia el organizador. Supongan que era Francia el organizador. O sea, que Francia venía a parar acá. El grupo C tenía que tener, no Rusia, el octavo en orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? O sea, si entre los siete, que son los cabezas de serie, está el organizador, no lo puedo poner dos veces, no puede estar el organizador en dos grupos. Y el organizador ya lo puse. Entonces voy a tener que seguir buscando, solo en ese caso, hasta el octavo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Creo que te van a convenir los registros por lo que sigue después, Matías. Eso te lo contesto ahora en el punto siete. Pero, ¿se entendió entonces lo que dije respecto de los cabezas de serie? Anotaron por ahí, lo escribieron, ¿sí? Bien, Sofía. La única que lo entendió fue Sofía, parece. Pero bueno, al menos uno lo entendió. Me quedo tranquilo. ¿Sí? No tan tranquilo. ¿Sí? Bueno, ahí hay algunos más. Bueno. Y el último dice, completar el resto, ¿sí? Por sorteo. O sea, yo luego voy a sortear entre los 28 mejores restantes. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser los 28 mejores restantes? Y acá, déjenme que voy a, a ver si puedo dibujar un poquito. Voy a traerlo de nuevo. Solo quiero decirles cuáles son los 28 restantes. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó a esto? ¿Estoy todavía? ¿Sí? Sí, se pueden usar los operadores de corte, Nicolás. ¿Sí? Los 28 restantes son así. Yo tengo acá el vector, ¿no? Uf. Está complicado hacerlo derechito, ¿eh? Con el mouse. Quiero ver, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo acá el vector. Se pueden dar dos situaciones. Se pueden dar que este es el subíndice 6. ¿Sí? Y estos son los 7 cabezas de serie porque el organizador estaba afuera de esto. O se puede dar que este es el subíndice 7. ¿Sí? Y estos son los 8 cabezas de serie porque el organizador estaba entre estos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, se pueden dar esas dos situaciones con habiendo llegado hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que o bien voy a tener entre el 7 ¿Sí? Y el 30 y en realidad el vector va a continuar para allá, ¿no? Plim, 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 plim. Pero entre el 7 y el 35 creo, si no me equivoco. ¿Sí? Y acá van a estar los 28 restantes. o entre el 8 y el 36. Y acá van a estar los 28 restantes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, lo que hay que hacer es elegir de forma aleatoria entre estos 28 o entre estos 28 depende cómo haya sido el punto anterior. ¿Sí? Y llenar esa matriz teniendo en cuenta dos cosas. ¿Sí? Que en realidad una encierra a la otra. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta a la hora de llenar esa matriz es que ningún país se repita. ¿Sí? Tengo 28 con lo cual no va a haber problema. ¿Sí? Y lo que voy a buscar es que en ningún país se repita. Y lo que quiero agregar que en realidad tiene que ver con lo mismo es que también puede pasar que entre estos 28 esté el organizador. Si por acá está el organizador entonces este no lo voy a tener que tener en cuenta y tendré que ir hasta el 36 acá. Y también incluir el 36 porque el organizador lo tengo que saltear. ¿Sí? Bueno, a ver Gastón. ¿Qué es lo que no se entendió? Ya lo contesté a eso, Rocío y va a quedar más claro cuando explique ahora el punto 7. Creo que lo que les conviene es guardar el registro completo. Pero ahí cuando veamos el punto 7 les digo qué es lo que tienen ahí y ahí ustedes deciden qué les conviene guardar. Bueno, Gastón. Lo que yo estaba diciendo es vos entendiste entonces cómo armar los cabezas de serie. Si entendiste cómo armar los cabezas de serie entendiste que son los primeros pero pueden ser los primeros 7 o pueden ser los primeros 8. ¿Sí? En este caso el organizador no está entre los primeros 7. Organizador no entre los primeros 7. Y en este caso el organizador está entre los primeros 7. ¿Sí? Entonces hasta ahí está claro, Gastón. Si se entendió la primera para el ítem 1 eso está claro. ¿Sí? Esos equipos del vector de países ya están en el fixture. ¿Sí? Entonces lo que el enunciado pide es que de manera aleatoria entre los 28 que quedan o sea si estos equipos ya están en el fixture los 28 que quedan completan los 32 que arman la matriz. ¿Sí? De manera aleatoria entre los 28 que quedan yo agregue los países a la matriz. Pero entre los 28 siguientes entonces yo acá lo que les quería explicar era que esos 28 siguientes pueden estar entre el 7 y el 35 si fueron 7 o entre el 8 y el 36 si fueron 8. ¿Sí? Eso depende. ¿Sí? Depende de cómo resultó el punto 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí, Gastón? ¿Sí? El lugar en donde van a estar esos 28 va a depender de cómo resultó el punto 1. ¿Eso está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que hay que hacer es choice o sea, choice es de alguna manera elegir equipos de forma aleatoria lo que no se puede hacer es ponerlo en orden de alguna manera elegir equipos de forma aleatoria controlando que a medida que yo voy pasando esos equipos a las filas de la matriz a medida que yo voy agregando esos equipos en las filas de la matriz ¿Sí? Si este equipo que estaba acá ¿Sí? Supongamos, no sé Canadá yo ya lo agregué en la fila de la matriz este equipo no sirve más no lo puedo elegir más y tengo que elegir entre los otros 27 a eso me refería con controlar que no se repite ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Insisto en que no les voy a decir el cómo y cómo lo tienen que pensar ustedes cómo hacen que no se repita lo tienen que pensar ustedes ¿Sí? Bien entonces ahora me vuelvo un ratito más al enunciado para ver el último punto ¿Sí? Bueno el mostrado de esto también es parte de la evaluación o sea que ahí sí estaríamos esperando que se muestre de alguna manera bonito podría ser algo como está acá en el gráfico ¿Sí? o podría ser todo hacia la derecha o podría ser 2, 2, 2 y 2 o bueno esto lo eligen ustedes ¿Sí? ¿Cómo que no serían 32 equipos? 28 más 8 ¿Cuántos son? Ah ahí hay un problema 4 por 8 32 Sí ahí hay un error Sí hay un error ese 28 no es 28 es correcto ese 28 es 24 Bueno pero fíjense que no hay problema ¿No? porque ahí dice entre los 28 mejores restantes puede que alguno de los países que no es el mejor entre ¿Sí? porque pide entre los 28 mejores restantes ¿Sí? en realidad los equipos que van a parar a la matriz son efectivamente 32 pero acá el enunciado les está diciendo entre los 28 mejores restantes yo lo voy a plantear con las profes de práctico esto pero no hay problema en cumplir ese requerimiento lo podemos cumplir tranquilamente a ese requerimiento ¿Sí? como yo dije va a haber alguno de estos 28 ¿Sí? va a haber alguno de estos 28 que no va a ir a parar a la matriz que puede estar acá puede estar al final no importa ¿Sí? pero si ustedes le dicen entre los 28 mejores restantes de manera aleatoria y bueno ese es el requerimiento y no hay problema que lo hagan de esa forma ¿No? o sea se puede resolver como acá está no hay problema ¿Sí? yo de todas maneras voy a plantear el tema de que es más no quiere decir no quiere decir que todos los 28 van a ir a parar a la matriz ¿Sí? para para ir a parar a la matriz ¿Sí? van a ir a parar a la matriz solamente los los 32 equipos que entran en la matriz pero si acá dice que entre los 28 siguientes voy a hacer la elección ¿Sí? yo eso lo puedo hacer yo eso con el código lo puedo resolver más allá de que voy a preguntar y fíjense que esto que se está dando entre nosotros en este momento bueno Daniel ahí aporta me parece muy bueno ¿Sí? es lo mismo que se da muchas veces cuando están programando profesionalmente ¿No? o sea esto por mi sentido común me dice que está mal pero van a preguntarle al cliente y el cliente le dice no lo quiero así bueno listo se programa así ¿Sí? ¿Se entienden de lo que les quiero decir ¿No? o sea el requerimiento está ¿El requerimiento se puede cumplir? Sí ¿Es un requerimiento que tiene validez desde el punto de vista de los datos? Sí entonces lo puedo programar de esa manera de todas maneras yo voy a hacer el planteo ¿Sí? de si ese 28 no deberían ser 24 ¿Sí? y simplemente lo que va a cambiar es el índice del final y nada más bueno sigo entonces bueno estábamos hablando del mostrar traten de esmerarse en el mostrar es el último mostrar interesante que tienen en el año ¿Sí? y finalmente viene el punto 7 y el punto 7 lo que les pide es que hagan una búsqueda en el fixture o sea en la matriz que generaron anteriormente ¿Sí? un país cuyo nombre se ingresa por teclado si existe indicar qué grupo le corresponde y si no existe informarlo bueno en realidad por lo que estoy viendo acá para la pregunta que me hacía creo que Gastón Tadeo no me acuerdo quién más me había preguntado Rocío me había preguntado esto por lo que estoy viendo ahí yo tenía la idea de que les pedía que muestren todo pero si solamente les pide que muestren si existe indicar el grupo y si no existe decir que no está con las cadenas de caracteres solas alcanza así que queda en libertad de ustedes decidir si ponen adentro de la matriz todo el registro o ponen adentro de la matriz solo el nombre del país queda eso para la libertad de ustedes no hay problema lo que sí cuando muestran el fixture solo se muestran los nombres eso sí pero pueden poner adentro de la matriz los registros completos claro exactamente grupo se refiere si le tocó el grupo a el grupo b el grupo c el grupo d no vale que ahí me digan el id de la columna de la matriz eso no estaría bueno de nuevo vuelvo a lo mismo de siempre si ustedes me dicen le tocó el grupo cero no va a estar mal no se van a sacar un 2 por eso pero no va a estar perfecto ¿estamos de acuerdo? bueno gente le hemos dedicado una hora sí prácticamente sí más de 45 minutos a explicar el trabajo práctico así que espero que no haya que todos estemos orientados a qué es lo que hay que hacer sí no hay problema que me pregunten mil veces ya se los he dicho sí pero espero que se hayan notado lo que ya dijimos sí y que se enfoquen de esa manera para que no haya tanta disparidad de conceptos como pasó en el práctico 3 ¿sí? bueno gente ahora quiero pasar a la segunda parte de la clase y bastante rápido porque no tenemos tanto tiempo voy a cerrar esto y vamos a arrancar ¿alguna pregunta quedó colgada? ¿alguna duda más del enunciado? ¿algo más? si no paso esta parte ¿no? ¿nadie? bueno buenísimo chicos recuerden traten de ponerse con el TP lo antes posible yo sé que están con parciales yo sé que tienen un montón de cosas ¿sí? pero fíjense que es algo que lo pueden ir haciendo de a un punto por día si quieren ¿sí? no hay problema ¿profe podría subir este denunciado que estamos viendo ahora? ¿Nicolás? sí, sí lo subo pero no quiero perder tiempo yo cuando termine la clase lo subo de última si quieren intentar hacerlo solo no sigan ahora en la clase se desconectan no tengo ningún inconveniente ¿sí? y cuando termine lo sigo yo necesito estos denunciados y necesito que hoy me presten atención a mí es más les vuelvo a decir no sé cuántos ahora somos como cinco les vuelvo a decir esta clase y la clase de la semana que viene son las últimas dos clases en las que yo programo ¿sí? está claro ¿no? el que avisa no traiciona dicen la otra semana viene simulacro porque el lunes de esa semana es feriado y el sábado es el parcial 4 y los jueves que nos quedan por delante puede que me toque completar algún temita teórico que me pide el propio Silvio o si no ya estoy solo de consulta para tirarles ejercicio y que programen ustedes así que lo que yo les propongo es que aprovechen estas dos clases de hecho voy a en dos clases voy a hacer un solo ejercicio ¿por qué? porque me quiero detener y quiero programar línea por línea con ustedes y me quiero detener ¿sí? a comentar cada uno de los puntos que es lo que se espera en las correcciones que ustedes tengan en cuenta así que agárrense una hoja de papel hoy ¿sí? y de cada tema tomen apunte y anoten al margen cuáles son los tips que les voy a ir dando porque ese es el objetivo después cuando termina la clase como ya está publicado el que hice en el 1K3 este justamente lo cambié invertí ya les voy a contar que invertí porque es justamente la otra alternativa que suele aparecer en los enunciados de parcel 4 del final ¿sí? y van a quedar los dos publicados el del 1K3 en el 1K3 el del 1K6 en el 1K6 y todos pueden aprovechar cualquiera de los ejercicios como también todos los ejercicios que publican los otros ¿sí? entonces lo que hoy quiero es que me sigan ¿sí? bien como recién les contaba este ejercicio tranquilamente es un examen final de AED regular ¿sí? como ven estamos desde hoy todavía estamos a un mes y medio que terminen las clases y desde hoy estamos construyendo ejercicios del tipo de un examen final el examen final práctico de AED es esto que vamos a ver ahora ¿sí? y van a ver porque lo voy a leer y van a ver que tengo razón que la primera parte no difiere demasiado ¿sí? de lo que hicimos en el parcial 3 y de hecho voy a trabajar hoy sobre esa parte pero van a ver que no difiere demasiado de lo que hicimos en el parcial 3 ¿sí? ¿por qué? porque la primera parte esencialmente lo que hace es describir un registro ¿se lee bien ahí? ¿está bien el tamaño de la letra? ¿sí? bien el enunciado dice el administrador de un club náutico mantiene una carpeta en la cual cada ficha contiene la información sobre las embarcaciones guardadas en el club ¿sí? sé que esencialmente esa primera oración me pone un poco en contexto pero me dice que cada uno de los registros va a ser un registro que va a tener la información de una embarcación ¿sí? fíjense que en general ella me está dando el nombre que yo le debería poner al clase ¿sí? la siguiente parte siempre lo que me va a dar es la información de cuáles son los campos de ese registro ¿sí? entonces por cada embarcación se conocen los datos siguientes matrícula ¿sí? y luego viene el tipo dice bueno matrícula identificatoria de la embarcación y luego viene el tipo dice una cadena de caracteres de tres letras y cuatro dígitos numéricos ¿sí? o sea que me está indicando cómo es la matrícula ¿sí? luego dice nombre del propietario ¿sí? acá no dice nada pero ¿qué tipo de datos será esto? si yo lo quiero completar esto no hay duda ¿sí? que es un string o sea no hay duda que esto es una cadena de caracteres ¿sí? es el nombre del propietario no puedo poner un número ahí si ustedes dicen bueno profe pero si estamos generando aleatoriamente ¿podemos poner un número? mientras no lo pongan int ¿sí? mientras pongan el número como un str ¿sí? es importante que entiendan que esto es una cadena de caracteres y no un número ¿sí? sigo parcela en la que se encuentra la embarcación y acá les aclara un número entre cero y veinticuatro por ahí acá habría que agregar un número entero ¿sí? para que quede bien claro y en los anunciados en general está puesto así entre cero y veinticuatro ¿sí? cuando dice entre cero y veinticuatro en general en los anunciados están incluidos los dos los dos extremos o sea que cero está incluido y veinticuatro está incluido ¿sí? finalmente dice en realidad esta coma debería ser un i y un código entre cero ah no 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 es un i me olvidé perdón ¿sí? un código entre cero y cuatro ¿sí? que indique el tipo de embarcación y acá les da la descripción de cada uno de los tipos de embarcación yo el lunes comentaba en realidad este cero es el que no ¿sí? yo el lunes comentaba y decía si yo tengo la descripción de cada uno de los tipos de embarcación un valor agregado aunque no obligatorio en un parcial ¿sí? sería cuando muestra mostrar la cadena y no el número pero lo que me piden que guarde en el registro es el número y no la cadena con lo cual guardar la cadena en el registro estaría mal ¿sí? sigo y finalmente el monto que corresponde a la embarcación por la guarda en el club ¿sí? cuando hablamos de valores monetarios es un float ¿sí? acá si quieren lo podríamos aclarar un valor float ¿sí? se pide se pide que desarrolle un programa completo con menú de opciones que para que para que permita hacer lo siguiente ¿sí? y acá empieza y acá viene lo que yo lo que está distinto en este ejemplo del ejemplo que estoy haciendo que arranqué el lunes y que voy a terminar el lunes que viene con el bloque 3 ¿sí? en este ejemplo el punto 1 pide que carguen los elementos en un vector el punto 1 del del 1K3 pedía que carguen los registros en un archivo ese tipo de cosas yo las tengo que respetar en el enunciado si me piden que yo cargue en un vector tengo que arrancar por el vector y si me piden que arranque por el archivo tengo que arrancar por el archivo no puedo aprenderme una forma y hacerlo siempre igual ¿sí? tienen que acostumbrarse a trabajar de las dos maneras y ese cambio es uno de los principales que termina volviendo loco a la gente en los exámenes finales porque un final viene de una forma y el otro viene de otra forma y lo tienen que hacer bien porque si lo hacen mal ya arrancaron con medio examen para atrás ¿sí? está claro esto ¿no? y a propósito estoy haciendo con cada curso sabiendo que este año ustedes medio que hay algunos que rotan un curso al otro o que pueden descargarse los dos ejemplos después y mirarlo a propósito estoy haciendo uno con un curso de una forma y el otro con el otro curso de la otra forma ¿sí? en los dos vamos a tener que afectar las dos problemáticas el uso de archivos y la carga cuando hay un orden en el vector pero en uno estoy arrancando por el vector en el de ustedes estoy arrancando por el vector y después bajando un archivo y en el otro estoy arrancando directamente al archivo y después estoy bajando ¿sí? a un vector entonces ambas formas tienen que conocerlas ¿sí? es un poco esto de la de la del juego de posibilidades que tenemos en los ejercicios a esta altura del año ¿sí? y después dice el punto dos dice mostrar el arreglo creado en el punto tres a razón de un registro por línea ¿sí? en la pantalla informando además al final el total recaudado ah 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 perdón 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 ya ya leí el punto dos que ya lo vuelvo a leer porque me confundí pero me olvidé de una parte importante punto uno dice cargar los registros de las embarcaciones en un arreglo de registros el arreglo debe crearse de forma que siempre quede ordenado de menor a mayor según la matrícula de las embarcaciones ¿sí? ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿qué es lo que les está pidiendo que usen ahí? hace un ratito me 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 dijeron ¿sí? ad in order exactamente lo que les está pidiendo que usen ahí es ad in order ¿sí? para resolver el examen final Nicolás normalmente tienen tres horas o sea para resolver un ejercicio como este en donde están todos los puntos esto tiene ocho puntos si no recuerdo ¿sí? y tiene la complejidad de un examen final ¿sí? normalmente se dan tres horas va a depender un poco cuántas horas trabajemos en base a cómo organicemos los parciales y los exámenes en esta nueva modalidad eso no te lo puedo contestar ahora Nicolás ¿sí? pero lo que sí sabemos es que si para esto necesitamos tres horas y vamos a dar dos horas y media seguramente se quite un punto si vamos a dar dos horas seguramente se quiten dos puntos y bueno al quitar puntos lo que tenemos es aleatorio se puede pedir una cosa se puede pedir otra cosa ahí será aleatorio ¿sí? yo de todas maneras agarré uno completo porque lo que quiero es ir dando los tips las anotaciones al margen ¿sí? para que ustedes se vayan anotando que sí y que no deben hacer en el momento de la evaluación ¿sí? finalmente fíjense que en general los enunciados lo aclaran de esta forma dice se considera incorrecta y cuando dice incorrecta es rubrica cero la solución basada en cargar todo el arreglo y ordenarlo al final ¿sí? o sea que sí o sí tienen que aprender a usar el ad in order fíjense que se está poniendo el ad in order como algo que va a estar prácticamente con seguridad en la evaluación y se les está diciendo que si no lo hacen de esa forma va a estar mal entonces fíjense la la cuestión no la fíjense la importancia que se le da al tema ¿sí? bien el segundo era el mostrar este mostrar no tiene no tiene demasiada punto 3 esto me quedo mal punto 1 ¿sí? no tiene demasiada ciencia y lo único que les está pidiendo es que además en el final informen la suma de todos los importes ¿sí? no hay no hay no hay demasiada ciencia en el punto 2 ¿sí? el punto 3 y el punto 4 se refieren a la parte de archivos hoy yo no sé si voy a llegar con ustedes a la parte de archivos ¿sí? pero por lo menos quiero llegar a esta parte en donde fíjense que ya vamos a estar viendo lo que algunos me planteaban por ahí de el ad in order ¿sí? o sea que ya lo vamos a tener que estar implementando por aquí ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿alguna pregunta? por ahí me estaban preguntando por me estaban preguntando por ahí por lo del punto que ya cambié perfecto bien me voy entonces al PyCharm no este no es vamos a crear un proyecto nuevo ¿sí? y vamos a comenzar a trabajar noten que voy a trabajar como se esperaría que ustedes trabajen en un examen final ¿sí? así que lo que voy a estar haciendo ejemplo final 1 a 6 en esta misma ventana bien voy a trabajar como se esperaría que ustedes trabajen en el final voy a arrancar trabajando con el archivo en donde voy a definir el registro ¿sí? o sea que vamos a arrancar con el con el archivo registro embarcación ¿sí? ¿sí? bueno se puede agregar el autor ahí arriba y demás pero yo voy a agrandar un poco la letra para que leamos mejor y voy a arrancar acá directamente ¿sí? ya fíjense que esto de tanto hacer ejercicio de este tipo este archivo va medianamente automático pero a propósito lo voy a construir completamente ¿sí? ¿para qué? porque quiero que revisemos ¿sí? cada uno de los puntos y si hay algo que no quedaba claro que no se entendía entonces lo preguntamos son las últimas dos chances ¿no? hoy y la clase que viene son las últimas dos chances de estas preguntas ¿qué voy a necesitar acá? voy a hacer un import de random acuérdense que a mí me gusta poner acá en este en este archivo la generación aleatoria de un registro lo pongo como una función eso sí no es obligatorio pero bueno ustedes ya están acostumbrados que yo lo hago así ¿sí? no es obligación para ustedes eso no va a cambiar la norma ¿sí? después voy a crear acá nombres ¿sí? este nombres lo voy a crear para definir los propietarios de las embarcaciones ¿sí? déjenme ver si es rápido puedo traerme un vector de nombres de algún otro lado así no pierdo el tiempo acá tengo que tener uno en el equipo carmelo otros días sí ahí está control B entonces ahí tengo mi vector de nombres no se ve todo lo podemos partir un poco en dos ahí sigo en un segundo lo partimos en dos así y ahí se ve todo ¿sí? voy a agregar las descripciones del tipo ¿sí? descripción tipo igual ¿sí? y acá me voy a traer lo que teníamos por acá ¿no? porque me había esto me lo habían planteado ya control C ¿sí? voy a armar acá un vector control B ¿sí? y acá vamos con las descripciones de los tipos ¿sí? esto es una mayúscula ¿sí? ahí vamos otra mayúscula ¿sí? esta mayúscula esta ya está la mayúscula esta también ¿sí? y ahí entonces tengo las descripciones y además me voy a crear otra constante letras para la generación de las matrículas ¿sí? entonces acá vamos a crear una constante que sea letra ¿sí? ¿sí? aquí Y y Z ¿sí? ahí tengo entonces las letras y vamos a transformarlo en realidad no necesito que esto sea un vector pero sí necesito que sea una cadena de carácteres ¿sí? bien hasta ahí estamos entonces con todos los las constantes y elementos necesarios ¿sí? Sí Sofía en general en todos los enunciados se va a plantear que la información se pueda generar de forma aleatoria o cargar de manera manual eso se ha se ha transformado como en una constante ¿sí? en la generación de enunciados tengan en cuenta ustedes que lo que sí yo he visto es que es evidente es muy muy evidente el que programó escribiendo el código de memoria y no lo ejecutó nunca ¿sí? al que lo probó ¿sí? y probarlo si lo hacen por carga manual lleva bastante tiempo entonces por eso yo me dedico en general a la parte aleatoria en el otro ejemplo que hice el lunes como el enunciado planteaba algo muy particular hice las dos alternativas hoy me voy a dedicar fundamentalmente a la parte aleatoria aunque si a ustedes les parece que vale la pena también hacemos la carga manual no tengo inconveniente para eso entonces ¿qué habíamos dicho acá? la idea era trabajar con un class embarcación ¿sí? y acá ¿qué tenemos? dev guionguion y guion ¿sí? y ¿qué vamos a traer? matrícula nombre ¿sí? ¿qué más teníamos? matrícula nombre parcela creo que era código e importe sin mal no recuerdo en esos cinco campos matrícula nombre parcela código e importe o sea que estamos bien ¿sí? y son esos cinco los campos que vamos a trabajar ¿sí? bien seguimos un poquito más y acá abajo que tenemos el self punto o o sí matrícula igual mat nombre igual nom parcela igual par esto podría ser código o podría ser tipo igual code y finalmente importe igual ip ¿sí? ya tengo entonces mi class creado ¿sí? lo otro que voy a crear que siempre lo creo de forma casi obligatoria es el el toString ¿sí? entonces def toString ¿sí? registro y acá ¿qué vamos a hacer? un retón de una cadena ¿sí? embarcación dos puntos y la matrícula más registro punto matrícula más y acá vamos con el resto de los datos ¿sí? ¿qué podemos poner? propietario dos puntos más registro punto nombre más y acá podemos poner agregamos parcela parcela dos puntos y esto era un número nomás así que str de registro punto parcela más ¿sí? y bueno en realidad hubiera quedado más lindo ponerlo atrás al tipo pero lo voy a poner acá ya está tipo dos puntos más y acá voy a mostrar el nombre ¿sí? entonces voy a decir descripción tipo ¿sí? sub registro punto código ¿sí? y con eso estoy mostrando el nombre del tipo ¿sí? más finalmente el importe importe dos puntos más y este también es un número así que str registro punto import y con eso tengo mi toString noten que lo que estoy haciendo es retornar una cadena de caracteres ¿sí? con la particularidad de tener todos los valores en una sola línea ¿sí? ¿qué otra cosa me gusta agregar a mí acá? bueno ya me conocen a mí lo otro que me gusta agregar es una función que permita crear un registro de embarcación de forma aleatoria entonces def crear aleatorio aleatorio ¿sí? y acá voy con matrícula ya que estamos con aleatorios nos sumemos a la hora aleatoria que se nos ocurra la clase ¿no? acá estoy Felipe ¿cómo estás? no hay problema mejor tarde que nunca acá acá es capo ahí te agregué como cojos ningún problema Jorge entonces matrícula bueno acá en realidad gente podemos trabajar con un ciclo si quieren podríamos trabajar con un esquema funcional como las matrices tenemos como varias formas de hacerlo yo lo voy a hacer de la manera más fácil que es haciéndolo son tres las letras nada más entonces voy a hacer tres random choice ¿sí? no se me vuelvan locos con esto ¿sí? pero voy a hacer random choice random punto choice de letras más random punto choice de letras ¿se entiende lo que estoy haciendo acá? ¿sí o no? ¿sí? estoy generando esa matrícula aleatoria ¿sí? que tenía que tener tres letras ¿sí? y además tenía que tener cuatro números ¿sí? entonces ¿cómo hago para generar cuatro números de manera bien fácil? no puedo obviamente que lo voy a hacer con random ¿sí? pero no puedo hacer un random uno diría ¡ah! es fácil random punto random si de 0 a 9999 ¿sí? y con esto tengo los cuatro dígitos ¿eso está bien? para generar la matrícula ¿va a funcionar o no? no correcto no va a funcionar ¿por qué no va a funcionar? porque hasta el 1000 ¿sí? hasta el número 1000 no tiene cuatro dígitos así que el primer valor posible acá tiene que ser el 1000 y de ahí para adelante ¿sí? puede salir con tres números con dos números con un número ¿sí? ¿no tendrían que estar separadas letra por letra? no, funciona igual porque en realidad la cadena de caracteres en Python se puede tomar mira esa duda mira mira cosas que estamos pensando para un día de una evaluación te surge esa duda ¿sí? mira que fácil que es te venís acá te copias esto ¿sí? y haces print ah no capaz que me haga falta hacer import random ¿sí? y ahora print random punto choice letras y ahí tengo una letra aleatoria ¿sí? fíjate que qué buena que estuvo no me acuerdo quién preguntó ¿sí? Ismael pero mirá cómo me gusta tu pregunta porque esto es lo que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer ¿sí? no tengo ningún inconveniente en haberlo hecho yo ahora pero lo que quiero es dejarle prácticas para el día que ustedes trabajen con el parcial ¿sí? entonces esto es lo que ustedes se tienen que acostumbrar a hacer cuando tenían dudas de cómo se hacía yo incluso si me lo preguntan el día del parcial ese tipo de cosas hasta se las contesto porque no me preocupo a mí lo que me importa es la lógica ¿sí? pero a veces hasta el lerdo sobre todo en esta situación en la que estamos ¿sí? hasta que el profe ve la pregunta y me contesta o hasta que logro conectarme entonces fíjense que fácil quiera responder si ustedes mismos esa pregunta ¿sí? Tadeo déjame ver a ver qué me preguntaba acá ¿estás contatenando STR con IN? ah puede ser que me olvidé acá abajo sí señor tenés razón Tadeo acá me olvidé el STR acá tiene que haber un STR correcto Tadeo porque lo que es en general es una cadena de caracteres es correcto ¿sí? Agustín ¿puede hacer con un FOR la generación de la matrícula? sí totalmente por eso dije son tres si quieren hacer un FOR pueden hacerlo con un FOR también y hasta lo podrían hacer con los corchetes como lo habíamos planteado como planteamos las matrices yo simplemente lo usé de esta forma para que quede claro que lo que estoy buscando son las tres letras de la matrícula ¿sí? pero nada más ¿estamos hasta acá? ¿sí? bien sigo entonces nombre igual random punto choice de nombres sí parcela igual random punto random si esto era de 0 a 24 ¿sí? y el código es igual a random punto random y esto era de 0 a 4 y finalmente el importe ¿sí? es el que yo tengo que pensar un poquito más porque si yo quiero realmente generar un valor aleatorio con punto flotante bueno tengo una opción que es usar random uniform pero yo lo que voy a usar acá es directamente usar random ¿sí? entonces va a ser importe igual a random punto opa punto random esto me da un valor entre 0 y menor que 1 ¿sí? entonces ¿a esto que voy a hacer? lo voy a multiplicar por el máximo aproximado que yo quiero ¿sí? supongamos lo voy a multiplicar por 5000 ¿sí? y le voy a sumar el límite inicial que yo quiero en mi rango supongamos le voy a sumar 500 ¿sí? entonces fíjense que si yo hago esto voy a obtener un número en punto flotante ¿sí? voy a obtener un número en punto flotante ¿sí? que va a estar entre 500 como mínimo porque esto es un más o sea que siempre va a tener como mínimo 500 si el random fue 0 va a ser 500 ¿sí? y 5.499 999 999 999 9 en el caso que ¿sí? el número generado acá hubiera sido 0,9999 ¿sí? entonces bien con ese valor de importe ya estoy en condiciones de crear una embarcación y retornarla retorn y golpe profe ¿por qué al random punto random lo multiplica por 500 o 5.000 y cancelar ahí se lo explico denme un segundo que completo la línea y ya se lo explico vale gracias parcela código y import ¿sí? y con esto terminamos la función de crear aleatorio miren se los voy a explicar acá en la pizarra ¿dónde me quedan las pizarras? parece que es la pizarra ¿dónde me quedan las pizarras? acá bueno dejemos un segundo que vos deberías poder borrar todo esto rápido un poco la explicación del TP la borramos así bien rápido ahí estamos bien cuando yo hago el random ¿sí? punto random esto devuelve un número ¿sí? que tiene esta característica o sea ese número va a ser mayor o igual que cero ¿sí? este número x o sea el resultado de random vamos a poner acá x igual a random punto random y menor que uno ¿qué quiere decir este número? quiere decir que puede ser un número de cero a cero coma nueve 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 periódico ¿sí? ese es el número que va a venir acá dentro de la x entonces si yo quiero que esta x que tiene originalmente por la función random este intervalo pase a ser un número entre aproximadamente 500 y 3.500 perdón 5.500 5.500 medio mucho pero bueno 5.500 ¿sí? que en realidad nunca va a llegar a 5.500 ahora lo vemos esto en realidad va a ser 4.499 99 coma 999 999 periódico esto ¿sí? entonces ¿qué hago para lograr eso? lo primero que hago es multiplico la x ¿sí? por la diferencia entre ellos 5.500 menos 5.000 ¿cuánto es? 5.500 menos 500 ¿cuánto es? 5.000 entonces digo x por voy a poner el asterisco acá 5.000 ¿esto qué me arroja? esto me arroja un posible valor lo que estoy haciendo es multiplicar por 5 y correr la coma 3 lugares entonces el valor de acá va a estar entre 0 ¿sí? y 4.999 999 punto 999 periódico ¿sí? ¿se entiende esto? ¿quién me había preguntado por esta parte? ¿de acuerdo? sí, profe se entiende se entiende bien y después una vez que tengo este número yo lo que no quiero es que empiece en 0 quiero que el más chico posible sea 500 entonces a este resultado vamos a ponerle i a esto ¿sí? a este resultado a la i le sumo el límite inicial le sumo los 500 y entonces ahí obtengo un valor en este intervalo teniendo en cuenta este límite final y no el 5500 porque el 5500 nunca llegó ¿sí? ¿está claro eso? ¿se entendió entonces ahora? sí, profe buenísimo me devuelvo entonces al PyCharm y ahí ya tenía creados tenía creado mi vector tenía creado mi no, perdón tenía creado mi eso ya se los dije tenía creado mi registro tengo creado el ToString tengo creado el Crear Aleatorio que es lo único que me podría faltar en este módulo probar eso para quedarme tranquilo que lo que hice ahí funciona bien ¿sí? ¿y cómo hacíamos eso? y bueno armo una función principal con una mínima prueba ¿sí? ¿cómo hago para probar? registro 1 igual a embarcación ¿sí? y acá le pongo no sé una matrícula AAA 0000 ¿sí? Felipe ¿sí? parcela 12 ¿sí? el código creo que el 0 era reolero ¿sí? y importe 3.500 ¿sí? ahí tengo una fija y el registro 2 lo voy a crear de manera aleatoria crear aleatorio ¿sí? y los muestro print registro 1 ¿sí? y print registro 2 ¿sí? y con eso y y con eso ¿sí? ya tengo que puedo decirle bueno me faltó un enter para estar con Pep puedo decirle si si lo ejecuto ah perdón bueno ahí vimos lo que pasa eso por cambiar de lenguaje de programación ¿sí? si lo ejecuto ahí tengo los posibles registros ¿sí? acá tengo bueno la matrícula que armé a mano y acá tengo una matrícula aleatoria ¿sí? bueno los nombres y todo el resto de los datos de los registros entonces con esto yo ya me olvido tanto de mostrar un registro como de la creación de aleatorio y ahora me puedo pasar para el otro lado a trabajar ¿sí? con lo que me pide el enunciado hasta acá ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no ¿está todo claro? si le pongo 10.500 el límite sí es correcto Nicolás eso perdón que no te había contestado pero es correcto ¿sí? el código se genera con tres letras y cuatro números eso no se tiene que validar no entiendo la pregunta Nicolás no en realidad no me lo está pidiendo el enunciado y ese tipo de validaciones son una validación que se puede pedir en un trabajo práctico pero que en general no se va a pedir en un parcial ¿sí? porque es una validación que lleva un poquito más de tiempo hay que pensarlo un poquito más entonces una validación que se puede llegar a pedir en un en un trabajo práctico porque bueno tienen mucho más tiempo para resolverlo tienen papel se pueden poner a garabatear y en general no se va a pedir ese tipo de validación de no repetición en un parcial de todas maneras en los trabajos prácticos lo han hecho así que si tuviéramos que validarlo ya saben cómo validarlo ¿sí? y habrá que agregarlo ¿sí? puede que les pidan esa validación y no les pidan otro punto ¿sí? pero bueno saber cómo hacerlo saben cómo hacerlo yo acá me estoy guiando por lo que en general aparece en los parciales ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿me quedó algo pendiente ahí? no creo que no buenísimo bueno me voy a programa acá también ya sabemos más o menos lo que vamos a necesitar importar ¿sí? vamos a necesitar ya sabemos que vamos a trabajar con archivos con lo cual vamos a necesitar importar Picle ¿sí? vamos a necesitar importar OS Pad si tenemos que trabajar con archivos ya lo sabemos ¿sí? y además vamos a trabajar con el registro que creamos entonces también vamos a necesitar importar registro embarcación ¿sí? y a mí me gusta from registro embarcación import embarcación ¿sí? a mí me gusta por si quisiera crear uno a mano ¿sí? o si tuviera que crear uno a mano importar directamente la clase de esa forma para no tener que estar poniendo ¿sí? la redundancia y a partir de ahí yo voy a arrancar ¿sí? como a mí me parece que ustedes deberían arrancar siempre los exámenes ¿sí? en realidad vamos a trabajar voy a arrancar por el DEF principal ¿sí? y si quieren ya mismo podemos poner el IF igual igual a o sea que lo que hice esencialmente fue construir ¿sí? la primera función de mi ejercicio en todo programa de este tipo que vamos a tener al menos vamos a tener el vector de registro con el que vamos a trabajar ¿sí? y al menos vamos a tener el nombre del archivo en el caso de que fuera constante en este caso el nombre del archivo se lo pedimos ¿sí? se lo pedimos a quien carga los datos porque el denunciado me pide que el nombre se lo pida así que por ahora lo único que voy a declarar acá es el VEC embarcaciones que va a ser el vector que por ahora lo arranco vacío porque no tengo datos todavía para ese vector ¿sí? y a partir de ahí ¿qué es lo otro que tengo que manejar? el menú de opciones OPC igual a nada while OPC distinto de y bueno hay que ver cuántas opciones me pide el enunciado el enunciado si mal recuerdo me pide 8 opciones ¿sí? tengo 8 opciones entonces va a ser OPC distinto de 9 ¿sí? OPC distinto de 9 ¿sí? y para ahí abajo a trabajar ¿sí? y perdón primero habría que mostrar el menú ¿sí? print yo por ahora voy a arrancar escribiendo acá opciones de menú ¿sí? y no voy a hacer más nada ¿sí? y simplemente voy a decir OPC igual a int input ingrese su opción ¿por qué? porque quiero dedicarme a la otra parte después en todo caso yo completo esto antes de subírselo ¿sí? y vamos con la primera opción if OPC igual a 1 entonces acá ¿qué tenemos que hacer? crear los valores en el registro como voy a crear aleatorios ¿sí? lo que voy a pedir es que me carguen la cantidad ¿sí? entonces N igual a ingrese la perdón estoy dicho mareado ingrese la cantidad de embarcaciones a crear ¿sí? voy a usar otra palabra acá para que quede bien claro ¿sí? y acá ¿qué voy a hacer? y bueno simplemente voy a decir BEC embarcaciones igual a crear embarcaciones aleatorias y lo voy a pasar como parámetro N noten que me marca la función en rojo ¿sí? y entonces al tender y le digo que me la cree y ya me creé el encabezado y fíjense como me va quedando prolijo el trabajo a medida que yo lo voy armando ¿no? o sea acá ¿qué tengo que hacer? y bueno es muy simple esto ¿sí? voy a decir voy a hacer un for para la i que está entre que va a tomar los elementos de un rango que va a tener como límite N ¿sí? y para cada caso voy a decir registro registro igual a registro embarcación punto crear aleatorio y luego add in order ¿sí? y acá ¿qué le voy a pasar a add in order? le voy a pasar el registro y el vector en realidad me olvidé de crearlo porque no lo tengo acá igual a nada el registro y el vector ¿sí? en donde lo quiero agregar y bueno y acá viene el tema que con algunos habíamos charlado al principio y que es parte de la parte importante de la clase de hoy ¿por qué? porque tenemos que ver cómo implementamos este add in order ¿sí? que fíjense que este add in order más allá de que de una partecita que les voy a mencionar va a ser siempre bastante igual ¿no? y acá viene el primer tip respecto de la creación de los registros cuando tengan que usar add in order ¿sí? si ustedes tienen que usar add in order y tienen que ir poniendo me voy a pasar un segundo a la pizarra ¿sí? si ustedes tienen que usar add in order vamos a borrar un poco todo esto acá ¿sí? tienen un vector que es esa flecha que apareció ahí tienen un vector acá que arranca vacío ¿sí? y les piden que usen add in order entonces cuando ustedes arranquen y pongan el primer vector lo va a poner en el primer lugar el primer registro lo va a poner en el primer lugar que tenga ¿sí? cuando pongan el segundo registro ¿sí? lo va a poner lo va a tener que ordenar con el primero ¿sí? y entonces supongamos que vamos a agregar el 2 ¿sí? así se me hace más fácil que ya me quede ordenado después tiene que insertar el 3 perdón no voy a insertar el 3 después inserta el 4 ¿sí? y después inserta el 3 y el 3 va a implicar que este 4 que está ahí deje de estar ahí y venga acá y el 3 se inserte donde antes estaba el 4 entonces esto es lo que voy a ir pasando con mi vector ¿sí? cuando yo venga a insertar cada uno ¿qué pasa con el vector que ya tengo hasta ese momento? está ordenado fíjense que la in order está funcionando por este campo ¿sí? y cada vez que yo vaya a insertar uno nuevo por este campo el vector sigue ordenado ¿estamos de acuerdo? ¿me van siguiendo hasta ahí? ¿sí? entonces ¿qué versión? ¿ustedes vieron? ¿estudiaron con los profes? dos versiones de in order ¿sí? entre esas dos versiones teníamos la versión 1 de in order ¿sí? y la versión 2 de in order ¿sí? ¿qué cambia entre estas dos versiones? la primera versión que vieron con el profe Silvio de in order ¿cuál era? ¿qué particularidad tenía acá adentro? ¿alguien que se acuerde de eso? exactamente tenía una búsqueda de el lugar en donde voy a insertar el elemento a partir de una búsqueda lineal ¿sí? y la otra como ahí ya se adelantaron y me lo pusieron tenía una búsqueda binaria ¿sí? ¿cuál de las dos van a usar? bien la binaria ¿sí? pero por ahí alguien me puso la que conviene ahora es la binaria Sofía en realidad voy a corregir un poquito eso Sofía van a usar siempre la binaria y la pregunta que les da a ustedes en la cabeza que les da vuelta a ustedes en la cabeza es ¿para qué me enseñaron la secuencial? ¿les da vuelta esa pregunta o no les da vuelta esa pregunta en la cabeza? ¿para qué pusieron en la ficha la secuencial? ¿sí o no? bien en realidad la la un mago lo hizo no la realidad es la siguiente la explicación de la din order ¿sí? es de los algoritmos más dificilitos que tienen que implementar ustedes en las evaluaciones que vemos en todo el año entonces la explicación del algoritmo es mucho más simple si la arrancamos armando con búsqueda lineal ¿sí? y después la transformamos en búsqueda binaria cambiando la forma de buscar pero cuando ya el concepto de que recorro encuentro encuentro la posición hago el corte de vector y meto el nuevo elemento ahí al medio cuando eso ya quedó claro entonces decimos bueno pero si esto va a estar siempre ordenado ¿para qué vamos a usar búsqueda lineal? usemos directamente con búsqueda binaria que ya sabemos que es más rápido ¿sí? entonces siempre que ustedes vayan a necesitar implementar en una evaluación o en la vida una inserción ordenada ¿qué versión de inserción ordenada van a usar? cuando estemos trabajando con subíndices ¿no? porque después hay otro factor que no está acá en AD que es ¿qué pasa si no tenemos los subíndices? ahí cuando no tenemos los subíndices ¿sí? no me queda otra ¿sí? que trabajar con inserción con adding order versión lineal pero si tenemos los subíndices y el conjunto ya está ordenado porque el adding order justamente lo que hace es tener el conjunto ordenado ¿qué versión de adding order van a usar? siempre 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 la binaria no quiero ver una evaluación de mis alumnos ¿sí? que implementen la inserción ordenada la din order con la búsqueda lineal adentro está mal eso y normalmente baja muchos puntos ¿sí? se les pone así porque sí por más que funcione perfecto se les pone regular en la crítica en la rúbrica en ese punto ¿sí? entonces tenganlo en cuenta otra cosita más para ir anotando en el apuntito de lo que hay que hacer o no hay que hacer bien o mal entonces bueno armemos acá la búsqueda el adding order con la búsqueda binaria ¿sí? ¿cuál era el objetivo del adding order? insertar un nuevo elemento en el vector ¿sí? y digo insertar y no agregar porque no necesariamente va a quedar al final pero a priori cuando yo no sé dónde poner ese nuevo elemento lo que voy a hacer es asumir que va a quedar al final entonces me voy a tomar en la n ¿sí? el len del vector para que el resto del código quede más claro ¿sí? tomo el len del vector y asumo de partida de movida de arranque que el pos ¿sí? es igual a n o sea el pos es igual al tamaño ya van a ver qué importancia tiene ¿sí? con el profe Silvio seguro ya lo vieron pero bueno si no se acuerdan ya lo charlamos y aparte de eso ¿qué hacemos en una búsqueda binaria? ¿qué arrancamos? ¿qué tenemos que arrancar en una búsqueda binaria? un índice que apunte al principio y un índice que apunte al federal del vector ¿sí? entonces vamos a tener isc sí y der ¿sí? que apuntan a cero ¿sí? y a n-1 ¿sí? y ahí tenemos los dos subíndices a partir de ahí viene el control de si sigo dando vueltas o ya no tengo que dar más vueltas ¿sí? la pregunta de si sigo dando vuelta o no viene por el lado de mientras ¿sí? isc sea menor ¿sí? o igual que der ¿sí? entonces sigo dando vuelta y acá mismo no más de entrada yo les pregunto a ustedes ¿qué va a pasar cuando sea el primer elemento que voy a insertar en el vector? a ver ¿va a entrar en el ciclo en esa primera vez o no va a entrar en el ciclo en esa primera vez? tienen todos los datos acá arriba ¿no? acá tienen todos los datos para saber qué pasa en esa primera vez no entra exacto entonces fíjense como pos en ese caso ya queda con el valor que va a insertar después por una cuestión de de cómo está planteada la condición más abajo le termina volviendo a poner el valor de isc ¿sí? o sea le termina volviendo a poner el mismo valor solo en ese caso ¿sí? pero fíjense cómo esta parte de acá arriba configura para la primera inserción cuando no entro nunca en el vector ¿sí? y bueno cuando entro para este lado esto era bastante parecido a una búsqueda binaria ¿no? o sea ¿cuál era la idea? primero calcular el centro ¿sí? para calcular el centro lo que hacíamos era isc más der dividido entero 2 ¿sí? tengan cuidado con olvidarse ¿sí? el paréntesis acá porque si se olvida en este paréntesis no va a funcionar yo me olvidé el igual por ejemplo pero si ustedes se olvidan el paréntesis no va a funcionar ¿sí? ¿por qué? porque la suma no van a estar haciendo lo que quieran ¿sí? y muchos también suelen cometer el error de en lugar de usar iskider acá usar 0 y n-1 ¿sí? acá si hacen eso esto va a funcionar para la primera vez que calculen el centro pero no va a funcionar para todo el resto o otros lo que suelen hacer porque a mí en realidad me encanta estos errores porque estos errores significa que lo estaban pensando pero lamentablemente está mal otros lo que suelen hacer es directamente esto ¿sí? der dividido 2 esto también funciona solo para la primera vez cuando isk es 0 pero cuando isk se movió ya no funciona más entonces acá tengan cuidado que lo que yo tengo que calcular es el medio del intervalo entre isk y der no el medio a partir de der a la mitad ¿sí? entonces tengan mucho cuidado con eso porque si no no va a funcionar la búsqueda y a partir de ahí ¿qué venía? bueno la búsqueda binaria ¿se acuerdan? lo primero que hacíamos era preguntar si estaba justo ahí ¿sí? entonces si bec sub c punto lo que estoy buscando acá es la matrícula ¿se acuerdan? lo que quiero ordenar es la matrícula entonces punto matrícula es igual a red punto matrícula ¿sí? entonces si esto es verdad directamente digo que la posición en donde voy a insertar es donde ahora está ese ese se va a mover a la derecha en realidad el que ahora está ahí se va a mover a la derecha y el que voy a insertar van a quedar ahí pero como los dos tienen la misma matrícula no me importa ¿sí? entonces digo que ahí lo voy a insertar y hago un break ahí nomás ¿sí? y ahí ya tengo una de las posibles posiciones en donde lo voy a insertar ¿sí? si no si eso no es así fíjense que hasta acá es exactamente igual alguien me lo había preguntado esto y es importante es exactamente igual si es de menor a mayor o de mayor a menor ¿sí? ahora viene la historia ¿sí? y ahora lo que vamos a hacer es preguntar si si y B sub C el que tengo en el vector en la posición central punto matrícula ¿sí? si S es mayor que el que viene entonces me tengo que ir ¿sí? para la me tengo que quedar con el segmento izquierdo este signo de acá es el que está determinando ¿sí? el nivel de ordenamiento este signo de acá no me acuerdo si era Nicolás o quien me lo había preguntado ¿sí? es el que voy a tener que cambiar si yo quiero ordenar de mayor a menor es más lo voy a poner para que quede más claro lo voy a poner al revés para que quede más claro imagínense vamos a ponerlo así red punto matrícula si la matrícula que tengo es menor que el B sub C entonces quiere decir que estoy ordenando me voy a quedar con el de la izquierda y entonces estoy ordenando matrícula y entonces estoy ordenando de menor a mayor si yo digo si la matrícula que tengo es mayor y me quedo con el de la izquierda entonces estoy ordenando de mayor a ¿sí? lo importante es que lo que sigue lo hagan bien ¿no? o sea acá me quedo con el tramo de la izquierda entonces lo que muevo es la derecha igual a C-1 ¿sí? y si estoy del otro lado me quedo con el tramo de la derecha y entonces lo que muevo es la izquierda ¿sí? acuérdense que lo que muevo está al revés del tramo con el que me quedo ¿sí? C más 1 ¿sí? y bueno y con eso ya estamos por el lado del ciclo fíjense que ahí termina el ciclo y yo ya con eso moví el tramo y vuelvo a empezar moví el tramo y vuelvo a empezar y así sucesivamente ¿sí? entonces bien vamos ahora con la parte final ¿qué necesito hacer acá abajo para saber dónde voy a insertar? ¿qué puede haber pasado? fíjense si lo encontré asigné pos al principio asigné pos pero si no lo encontré pos no tiene valor ¿se entiende eso? si yo no lo encontré a la variable pos nunca le puse valor ¿está claro eso? ¿se entiende eso? ¿sí o no? ¿por qué? porque vine por acá esto siempre dio falso y siempre me vine por una de estas dos ramas y seguí 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 hasta que se cruzaron los límites cuando se cruzaron los límites corté pero nunca le puse valor a la variable pos nunca pos tuvo un valor fuera de la n que está acá pero la n que está acá era la parte inicial ¿sí? entonces ¿qué es lo que voy a tener que hacer acá abajo? lo que voy a tener que hacer es chequear si no lo encontré ¿cómo chequeo acá si no lo encontré? a ver ¿alguien? ¿se imaginan? ¿qué pasó acá si no lo encontré? si lo encontré salió por breck y si no lo encontré ¿qué es lo que no se cumplió? esto ¿sí? entonces si no lo encontré lo que va a pasar como ahí bien me dijo Nicolás es que is va a ser mayor a de esto va a ser así solo si no lo encontré y si no lo encontré entonces pos es igual a is si quieren después pónganse a ver y van a detectar que en realidad acá daría igual si mal recuerdo daría igual poner cualquiera de los dos bueno no 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 da igual poner cualquiera de los dos pero si bueno en este caso no lo encontré así que lo importante es que pos tiene que quedar antes del último lugar en donde estuve buscando por eso se hace pos igual a is ¿sí? lo que está en is se va a mover un casillero hacia la derecha y en donde está is ahora yo voy a insertar el nuevo elemento y para eso ¿qué uso? bueno uso la función de corte ¿sí? p pos dos puntos pos se acuerdan que esto lo que estoy haciendo es cortar pero cuando yo quiero usar la función de corte y quiero insertar ahí algo lo que inserto tiene que ser un vector entonces por eso mi registro tiene que ir ¿sí? entre corchetes estos corchetes de acá son claves ¿sí? déjenme que voy a decir estos corchetes de acá son claves porque si yo pongo rec solo esta línea me va a dar en realidad este p no es p este p quise poner pos ahí puse cualquier cosa esto es p ¿sí? entonces ya me quedaron pésimos estos corchetes de acá tengo que tener en cuenta que son obligatorios si yo no pongo esos corchetes error si no están esos corchetes esta línea me da error ¿por qué? porque yo puedo hacer esta asignación ¿sí? que lo que estoy haciendo es insertar un vector como subvector de uno que existía ¿sí? en este caso lo estoy insertando entre pos y pos si hubieran si fueran índices distintos lo estaría agregando pero lo que tengo que tener en cuenta es que lo que tengo que poner del lado derecho de esta asignación tiene que ser también un vector ¿sí? entonces la idea ¿a dónde puse VEX? ¿puse VEX? ¿en algún lado? no no me ve ah, ahí está ahí está ya entendí Matías ya entendí fue un error de TIP listo está clarísimo ya lo corregí perfecto bueno gente entonces para los que me habían dicho de revisar un poco lo que era inserción ordenada ¿cómo estamos? ¿se entiende? ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿sí? TIP fundamental aquí la inserción ordenada que vamos a utilizar es la inserción ordenada con la búsqueda del lugar de forma binaria ¿sí? lo lindo que tiene esto gente es que fuera de esta línea y de esta línea esto es siempre igual ¿sí? a ver a mí me encantaría que lo que hagan sea se pongan con un papel agarren un vector y vayan pensando y vayan tratando de ver qué pasa con los índices ¿sí? para que trabajen si después de ver eso y de venir a la clase consulta y así todo ¿sí? no logran entender este egoísmo este egoísmo no les puede trabar el parcial porque este egoísmo es siempre igual ¿sí? ¿estamos de acuerdo? entonces ya les dije esta línea tiene que ver con el registro esta línea tiene que ver con el registro y este signo es el que determina como orden ¿sí? ¿estamos entonces? ¿sí? ¿fíjate ahí? bien tenemos acá la din order ¿sí? con lo cual ya estoy insertando todos los elementos y lo único que me queda por hacer aquí será decir return ¿sí? BEC para que ese BEC vaya a parar ¿sí? a la para que ese BEC vaya a parar al BEC embarcaciones que tengo de este lado ¿sí? a partir de ahora tengo que empezar con las otras opciones cada una de las opciones tiene que validar que se haya ejecutado lo anterior ¿sí? ¿profe en la función crear se puede pasar? sí, también se puede pasar el vector por referencia Santiago no hay ningún problema ¿sí? yo como es la función que crea el vector elegí retorno root pero no hay problema que se lo pasen por referencia es una cuestión de gustos eso, nada más así que cada uno como se sienta más cómodo no hay ningún problema ¿sí? voy a hacer una cosa porque quiero llegar a probarlo a esto después terminamos el menú de opciones lo que voy a hacer es voy a copiar esto directamente acá ¿sí? así me tengo que traer también el vector de embarcaciones me quedan nada más que 7 minutos pero lo que nos queda es muy muy simple porque el mostrar es muy muy simple entonces voy a programar el mostrar mostrar vector ¿sí? y le voy a pasar ve que embarcaciones ¿sí? para el mostrar bueno me la va a crear acá me la va a desarmar por una cuestión que yo no lo estoy haciendo en el orden correcto la vamos a poner donde va y vamos a hacer rápidamente esta función ¿qué hace esta función? muestra ¿sí? el vector de embarcaciones y además tiene que armar la suma de los importes entonces suma igual a cero ¿sí? y ahora for red in make embarcaciones ¿sí? y acá ¿qué tenemos que hacer? un pin ah podríamos ponerle un título ¿no? list 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 de embarcaciones opciones un print de registro embarcación punto toString ¿sí? red y suma más igual red punto importe ¿sí? y al final print el importe total a recaudar es dos puntos más str de su ¿sí? y con eso tengo mi listado ¿sí? creo que esta esta función no requiere demasiada demasiada explicación que es lo único que tener en cuenta el anunciado nos pedía ¿sí? que mostremos un registro por línea entonces lo que tenemos que tener en cuenta ahí es de cumplir con eso de mostrar un registro por línea ¿sí? a ver si me pasó algo acá pero el profe corke lo contestó avisen si hay algo que comentar y lo comentamos ¿sí? entonces quiero ejecutar esto para ver al menos lo que llegamos a armar hoy yo ya les había avisado que esto lo íbamos a terminar la clase que viene si hacemos así bueno por ahí deberíamos tener 10 embarcaciones con valores aleatorios ¿sí? e importes aleatorios ¿sí? y ahí tenemos las 10 embarcaciones entonces gente lo que ah y al final tenemos el importe total bueno habría que hacer los cálculos para ver que el importe total sea la suma real pero estoy en hora ¿sí? hemos marcado varios tips yo sé que no está bueno por ahí voy a voy a detener esto porque ya en un rato ahora se lo subo y ya estamos en hora y quiero dedicar un minutito final a conversar yo sé que no está bueno que partamos un ejercicio a la mitad pero me quería tomar este rato además de que teníamos que explicar el TPE me quería tomar estas dos clases para programar yo el último ejercicio que voy a programar ¿sí? así que no dejen de preguntar les voy a subir esta parte para que la vean la revisen o sea que la clase que viene si hay preguntas arranquemos con las preguntas y la clase que viene ya nos va a quedar más simple lo que nos queda porque son algoritmos que nos vamos a ir explicando pero que son todos algoritmos que ya hemos hecho ¿sí? de todas maneras calculo que también vamos a tener una buena parte de la clase ocupada pero calculo que llegamos bien a explicar el ejercicio completo ¿sí? con lo cual lo vamos a estar explicando en las mismas tres horas que yo les dije que aproximadamente se demoraba en asalto lo voy a subir a la carpeta de materiales adicionales del 1K6 ¿sí? así que de ahí lo pueden sacar sean del curso que sean lo pueden sacar y el martes termino el ejercicio que arranque con el K3 y el jueves termino este ejercicio con ustedes la semana siguiente ya simulacro y se viene el parcial 4 así que bueno estamos estamos bien pero no se pueden dormir ¿sí? no se pueden dormir yo les pediría que ya ustedes entre esta clase y la que viene ya lo vayan tratando de terminar este ejercicio por ustedes mismos y ya saben cómo son los ejercicios entonces ustedes se pueden inventar en un ciudadano agarran cambian el registro ¿sí? y en donde hay una búsqueda arman un conteo calculan un promedio hacen una suma ¿sí? el tipo de ejercicio ya lo charlamos o sea ¿qué va a haber? a ver trabajar con un vector de registros o sea generar un vector de registros o generar un archivo mostrar el archivo y mostrar el vector de registros ¿sí? búsquedas filtros matriz de conteo ¿sí? y después puede aparecer un cálculo de promedio puede aparecer un cálculo de sumatoria como recién pueden aparecer todos los demás que hemos visto pero estas cosas primeras ¿sí? arrancar con un vector y pasar un archivo o arrancar con un archivo y pasar un vector mostrar el vector y mostrar el archivo ¿sí? búsquedas filtros y matriz de conteo va a estar ¿sí? de ahí sale el parcial no pueden no saber eso ¿estamos de acuerdo? ¿sí? estamos a tres semanas del parcial ¿sí? y hay un práctico para practicar y un montón de enunciados de ejercicios para practicar así que solo queda pagar la cuota nada más ¿sí? Felipe Jorge no sé si tenemos tiempo 10 segundos un micro micro consejo sí todo el que quiera ¿tenés a mano la función add in order? sí tengo a mano la función add in order vuelvo a compartir ya mismo por favor al final sí acá la tengo ahí está la línea 25 donde dice BEC entre POS y POS igual a REG sí por favor chicos no se olviden de los paréntesis perdón de los colchetes que envuelven a REG porque se olvidan siempre sí lo que yo decía recién fíjense lo que pasa nada mejor que ver el rojo nada mejor que ver el rojo fíjense lo que pasa si yo ejecuto así ¿sí? terror ¿por qué? porque lo que le está diciendo es que solo puedo asignar un elemento iterable en esta línea un elemento iterable es un vector una cadena de caracteres algo que yo lo pueda acceder por su índice ¿sí? entonces yo no puedo pasarle un elemento así sí o sí tengo que transformar ese BEC ¿sí? en un vector a ver por ahí lo que por ahí puede parecer raro es el uso de esos corchetes pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? lo que estoy haciendo yo ahí es decir lo voy a poner de un montón de maneras BECAUX igual a corchetes BECAUX punto append reg y acá BECAUX manera 1 ¿sí? manera 1 manera 2 BECAUX igual a perdón non perdón por 1 BECAUX sub 0 igual a reg ¿sí? y acá abajo BECAUX cualquiera de las dos maneras ¿sí? que lo entiendan es lo que estamos haciendo con la línea ¿sí? que habíamos puesto originalmente ¿sí? solo que estamos evitando esa línea de arriba ¿sí? me parece clarísimo el aporte del profe Jorge porque realmente es algo que siempre siempre falla ¿sí? lo que yo le tengo que pasar acá del lado derecho del igual cuando uso el operador de corte es un vector ¿sí? lo que estoy haciendo acá es transformar mi registro en un vector de registro con un solo registro ¿está claro eso entonces? Jorge no sé si tenías algo más no, no era porque eso lo vemos siempre en los finales sobre todo que tira error tira error profe no sé por qué me tira error acá si hice todo bien y muchas veces eso los traba y no los deja seguir exacto porque el error tampoco es que es tan claro perdón Jorge te pise no, no que el error tampoco es tan claro entonces lo ven lo miran y por ahí no se dan cuenta de qué pasa y la búsqueda binaria estaba perfecta que es lo primero que piensan ah, me equivoqué en la búsqueda binaria y no, estaba bien eso lo que estaba mal eran los corchetes de acá abajo ¿sí? bueno gente yo por mí estoy listo estamos ya tres minutos pasados no sé si tienen alguna otra consulta alguna otra pregunta espero que haya servido la clase y acuérdense que la terminamos la clase que viene sí, sí voy a subir el enunciado lo voy a poner como un archivo adentro del proyecto Nicolás o sea que voy a compartirle el proyecto con el enunciado adentro o sea que van a tener las dos cosas de nada chao chicos buena semana para todos o sea que van a tener o sea que van a tener la clase que van a tener la clase que van a tener